Buenos días Bueno, como verán, ahí me... en la fecha y la hora ahí arriba lo verán hoy es septiembre 9 de septiembre de 2018 un poquito más de las 4 de la mañana y ya estábamos listos para salir del corazón de Hollywood lo tanto de llegar a ver si llegamos hasta Carmel o Monterey Bay como quieran llamarlo y este... entonces vamos a salir de aquí a Hollywood y atravesaremos todo el corazón de Hollywood hasta Mallywood en el camino iremos viendo lo que pronto pasamos entonces ya nos vamos a ir ahora sí estamos en la esquina de Hollywood en Highland en lo que podría ser el verdadero corazón aquí es el Paseo de la Fama allá más adelante se encuentra el Teatro Chino un poquito antes hasta donde se llevan en el Teatro del Dolby lo que era el Dolby Teatro donde hacen los... la ceremonia de los Oscars ahorita como está en el tiempo temprano está muy tranquilo ahí está el Capitán Tiver esta que va aquí es Hollywood Boulevard para acá abajo es Thailand este es el Believe It or No Raypool y allá y allá que está apagado es el... 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 The Record desde aquí desde aquí vamos para Hollywood para West Hollywood y pues fuimos en bicicleta va un poco cargada me tardé un poquito para llegar acá porque se me vio sacar las luces y ya tenía todo acomodado ahorita... como... llevo de reemplazo dos cámaras semibuma para inflar comida y demás nos vemos en un ratito bueno, aquí ya entramos a West Hollywood es otra ciudad pertenece al... o municipio de Los Ángeles todavía pero es otra ciudad se llama West Hollywood está pegada a Hollywood es una ciudad pequeñita ahorita la podemos atravesar en... unos 10 minutos en bicicleta así como voy sobre todo que no hay tráfico ahorita estamos en el Concert Boulevard en Rock Burying aquí donde empieza lo que se llama el Concert Street en la noche hasta aquí se pone muy, muy bien hay muchos club y como ven ahí está un... de teboleras o... de strip clubs y más adelante está lleno de clubs y de... 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 entonces... entonces... desde aquí ahorita seguimos y en unos cuantos minutos llegaremos a... Beverly Hills Bueno, ya llegamos a la ciudad de Beverly Hills allí están las señoras aquí estamos en The River River hay esta la señora y también en el desequible se divide entre en esta zona de la izquierda para abajo que es que es el del Santo Boulevard hasta Santa Mónica Boulevard son gente rica así, muy rica de la Santa Mónica hacia abajo con el término de la ciudad que no es mucho pues es una zona comercial y donde hasta mucha gente todavía puede vivir y rentar departamentos de aquel lado no esta y ese lado es y ya de aquí de sunset hacia las montañas o de hills, ahi es donde esta la verdaderamente rica aqui donde estan las mansiones y pura gente, aqui si es pura gente multimillonaria mas adelantito, como unas cuadras hacia arriba hay una calle la que se llama Billionaires Row o la calle, es la zona mas rica del mundo ahorita porque hay puras casas de 20 millones de dólares por arriba entonces esta ciudad, todas estas ciudades estan dentro de la ciudad de los angeles y pertenecen al condado de los angeles pero en un cierto punto la primera semana se puede ser separado a principios de los 1900 fue de los legidos y ya despues para alla es otra ciudad todas estan rodeadas por la ciudad de los angeles y aqui si se ve que la ciudad es pequeña que funciona como en México donde fue robadera aqui notan la diferencia entre west hollywood y hollywood o los angeles y por supuesto de los legidos por santa monica donde es que es gobiernos pequeños y trabaja bueno de aqui para alla sigue hasta nos vamos a ir por todo centro boulevard hasta llegar a la playa a malibu ahorita vamos a atravesar despues aqui brembud que es otra zona rica pacific palletate que es una zona rica llegamos a malibu la playa que todavía si pertenece a la ciudad de los angeles y mas mas abajo alla adelante se convierte en la ciudad de los angeles y para adelante y empieza malibu bueno ya llegue a la playa aqui es donde empieza malibu esta parte de malibu todavia pertenece a a los angeles mas adelante se convierte en la ciudad de malibu estamos aqui en el pca pca costas way o la numero uno y ahi es la sunset boulevard es en la que viene toda la sunset boulevard este sunset boulevard llega de ahi hasta el centro de los angeles y de ahi se convierte en cíceres chaves la avenida ahi adelante esta la playa malibu y este es el restaurant glaston ahi fue el primer trabajo que yo tuve cuando llegue en abril del 2000 ahi empece a trabajar mi primer trabajo ahi fue en el glaston malibu ya no es lo que era antes antes se llenaba ahora ya casi no bueno de aqui para alla esta es la pca o la pacific coast highway way o la numero uno que va hasta arriba por toda la costa se va hasta arriba entonces de aqui nos vamos a ir tentativamente hasta point mague este parque este parque es el parque y la carretera que es muy concurrida todas estas casas valen entre 3, 4, 5 hasta 7 millones de dólares están pegaditas a ver, no se ve bien entonces aquí estamos en la ciudad de Malibu son 21 millas, son como 38 kilómetros de largo en toda la playa lo que da y aquí sigue el Ventura County, Osnab entonces vamos a seguir en la Pacific Coastal Way hacia arriba estamos en la ciudad de Malibu a lo suco a un plato A lo suco a un plato ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Bueno, hasta aquí no se puede llegar el autobús. Este es Francis Canyon. Hasta acá vamos a llegar el autobús 534 que viene desde el centro de Los Ángeles. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 En el fondo de arriba, en el fondo de arriba, al más allá de las montañas de aquí, en el fondo de arriba. No sé por qué los vuelos marcan. Correiros. Correiros. Correios. Foretario. ¡Suscríbete! 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 S�� b ¡ ¡Suscríbete! 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 Bueno pues se llama Emma Ut, está pasando de ventura hacia el norte y 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Pues veía Santa Bárbara Después de 13, 14 horas En bicicleta Y este lago precioso Calmadísimo está aquí Una preciosa tarde Estamos en el área Cerca de pie Muelle Que tranquilo Que es por el que se usa Esta es porque me gustó De la través que vine Ah, no Varios Vagabunda Pero bueno Que es lo que esté Continuado Vamos a esperar en el atardecer, a que tal se pone.